me está visitando, miren he conseguido un mapa y esta es la zona donde se consiguen las piezas de mapa, debería en sí darme una arboleda de... ay no, no, que hago yo aquí, que hago yo aquí, no es aquí, no hola chicos como están? pero todavía estamos una vez más en buena subida y bueno voy a mostrar la barra así un poquito como porque un suscriptor me está diciendo que el celular no le funcionaba bien y que también este quería saber cómo configurar el NOX, yo creo que en uno de los vídeos anteriores te lo había mostrado y era cuando tú obviamente instalas el NOX, te aparece algo como como si fuera tu celular y una vez que inicias, osea te metes en opciones, googleas, colocas tu dirección de correo electrónico, entras al play store, activas, osea buscas el juego que vas a buscar, en este caso sería Westland Civil War, lo instalas como si fuera tu celular igual, entras en el juego pero antes de hacer todo este proceso tu, realmente aparece tu escritorio tipo, como tu celular y tú tienes que configurarlo, una vez que lo configura, tú lo configura aquí, bueno continuamos, me visitaron, ok, entonces aquí vemos que tienes lo de la parte general, aquí cambias el idioma obviamente, tienes por aquí lo que es el arranque por modo root, si lo quieres arrancar por modo root, esta es la parte que más te importa, dependiendo de la máquina que tú tengas si tienes tarjeta de vídeo, activas obviamente lo que es la movilidad o la velocidad direct para poder mover los recuadros más rápidos, esto es nuevo, se ha activado a 120 fps, si tiene una tarjeta que mueva a 120 fps y se activas el modo de la aceleración de mouse, si quieres pues esto es porque aquí te dice, luego de desbloquearlo, luego será más preciso, solo en modo disparo, ok, al principio te va a salir creo que en modalidad mejorada, como pngl más, una cosa así o por aquí, esto depende del tamaño de la ventana, si tu monitor es 1220 x 1080 o ese 720, es que esta pendiente de muñeco que no se haya morir en caso yo siempre lo arranco así, porque sea la ventana pequeñita, primero porque se abre más rápido, segundo porque le consume menos recursos si tienes un 720, obviamente lo pones así, o lo puedes colocar en 1960 x 540, la ventana va a ser chiquitica, no, prefieres que lo pongas así más seguro es que sea en 1440 x 768, una cosa así, o por ahí, ok, luego de esto, no cambies esto porque obviamente es horizontal las tablas son horizontales, pueden ser verticales, pero no horizontales, yo por lo menos yo tengo así, en teléfono sería vertical o incluso más pequeña entonces queda así, tal cual, y aquí está la configuración dependiendo de la giga de RAM que tenga tu máquina o los núcleos que lo puedes ver en configuraciones o aquí en propiedades, le das clic derecho encima de propiedades y te va a aparecer en mi equipo la cantidad de RAM, los núcleos y el procesador que tiene tu máquina allí verás cuánto tiene de RAM, si le puedes colocar la mitad, en caso de sería la mitad, o preferiblemente colocarle la mitad de los núcleos y un poquito de RAM, que en este caso sería la RAM, yo lo pongo así determinado en alto, lo puedes personalizar inclusive ponerle más RAM o ponerle más núcleos, pero yo lo pongo así tal cual porque como es lo que, así trabaja el emulador y es mucho mejor pues no te pongas tú inventando ahí, y pues nada más, aquí lo actualiza, aquí está la propiedad del teléfono que estoy usando eso lo puedes cambiar, colocarle otros el teclado, tal cual, si lo quieres configurar directo con el teclado, si quieres cerrar, abrir, cuidar emulador, teclas de inicio, menú, todo eso lo configura aquí, pero eso no es tan necesario, lo que te interesa es este en este caso, sería esto donde lo vas a poner, que si es la palanquita aquí o sea como ir para allá, ok, si quieres colocar los botones, dependiendo de lo que tú quieras colocarle le ponemos colocar la E para recoger, la Q para agacharse, la R para recargar, el 2 para poner el menú y el 3 para cerrar y aquí pones la flecha, de todas maneras aquí te dice, esto es esto, y los botones normales solamente clickea, a ver, donde tú quieras colocar la configuración y ya está, una vez que tengas todo configurado, obviamente esto es lo de la palanca, como te das cuenta lo puedes poner, inclusive le puedes dar clic, clic con el modo directo si quieres, o lo configuras con el teclado mucho más fácil en este caso puede ser con, yo también lo tengo con el clic bien, una vez que configura, esto se configura dentro del juego claro, cuando enlaza la cuenta y esas cosas cuando abres el webland por primera vez te va a pedir que te va a salir una ventanita obviamente la ventana de los no más esto, los registros, tú acepta los términos y condiciones una vez que te acepta los términos y condiciones te va a aparecer un nivel 0 y el nivel tuyo porque si tú enlazate antes de abrir el webland, obviamente metes tu cuenta de google, te aparece una ventanita aquí arriba y entonces te aparecen los dos usuarios, obviamente te le vas a dar el nivel que tu vas le das clic allí, luego le das confirmar o continuar y se te cargan los datos automáticamente sin necesidad de tenerlo en el teléfono pero lo importante es que siempre, siempre grabes enlazados enlaces con google play, siempre o cargas tu dato desde allí y bueno hoy esto era una ayuda para el suscriptor gracias a uno de mis suscriptores de estrella vamos a descubrir algo que a su vez a la larga puede que sea alguna señal de humo para futuros animales que puedan salir en el juego y pues hay que buscar esto para que ustedes se queden locos y sorprendido, aquí tenemos entonces una matanza que nos toca en mesetas rocosas, mesetas montañosas y alborelas encinas perfecto, son 195 más un hacha, que esta hacha era super poderosa en aquel entonces cuando la podíamos comprar en el vendedor, comerciante que salía en la calle esta era brutal y esta arma pasó a ser como quien dice, un arma sin valor a pesar de que pegue a 190 incluso yo puedo sacar una aquí que tengo por aquí debería tener una vamos a ver, vamos a buscarla aquí está esta que está aquí era mi arma preferida, bueno el arma con que yo entraba a lo que es el cañón de pruebas y se usaba mucho, se usaba demasiado esta arma pero eh se dan cuenta, mira como pega claro, por la velocidad que tengo, los puntos y la cosa por eso es que pega así pues no es que es que ella es super rápida ella es rápida pero no tan no tan bueno vamos entonces aquí una cosita, vamos a guardar esto aquí hacemos un piso aquí arriba tienes mucho pero es uno pues creo que es uno que puedo construir aquí está si no tenemos más no, no tenemos más ok a ver, a ver, a ver hacemos carbón aquí ahora pide tres, antes creo que pedía uno o dos no sé y ponemos estas semillas que le acaba de sacar del bolsillo de las misiones que he hecho la cosa para siempre tener comida ahí activa como siempre constantemente entrando y saliendo eh es importante que tengan su comida y listo que no tengo comida, que no se le ha conseguido semillas bueno tienes que hacer el cañón de prueba y te regalan semillas y el la cueva del espíritu pero yo ahorita no he hecho la cueva del espíritu porque nos falta lo que es el se llama esto eh los pescados que están escasos pues eso lo que vamos a verificar también ya que vamos para esa zona precisamente a buscar este tipo de objetos vamos de una a también a buscar los mapas y ahí aprovechamos de de sacarnos esa espinita a ver si conseguimos algún tipo de pescado pues que que el juego se ha puesto un tanto interesante en el aspecto como les digo difícil cada vez se pone más difícil que pasa el juego lo quieren volver a poner como estaba antes no sé si ustedes se acuerdan de cuando empezó la actualización que teníamos que farmear mucho 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 para poder conseguir los recursos bueno amigos va a pasar lo mismo porque no vamos a gastar muchos más recursos en recorrido pero menos en conseguir obviamente este tipo de recursos también y antes de salir me percaté que no era hacia zona de aquí en zona norte sino hacia la zona nevada porque quise que era encina nevada yo pensé crear bola de encina sola sólo que vamos a hacer e irnos a la zona nevada ahora está con media ropa nevada y aparte me traje lo que eran los huesos la garras y los dientes para ir en busca de estos recursos con el comerciante que a su vez según lo que estaba verificando pues él no nos ofrece ofertas con huesos de repente más adelante puede que le hayan colocado le coloquen este tipo de de mercancía o algún tipo de arma y específico para poder comenzar con eso la la cuestión está en qué al parecer no es los recursos que se están bajando sino que máximo se sacan 8 frenos y no más de más de 8 si quiere quieren por ejemplo en la zona la parte donde estamos hablando después el puente según golden dice que dentro la primera le dio muy poquitos recursos pero la segunda vez si le dio más entonces tenemos que estar como quien dice entrando y saliendo hacia la casa del vecino que está cerca del bosque de roble para sacar frenos con más frecuencia y no gastar tanto material mejor dicho para no gastar tanta gasolina ya se pueden ir inclusive caminando hasta esta zona farmean y se cambian de zona hacia la casa del vecino que si una vez que la tengan abierta pues lo pueden usar como como baúl para y guardando los materiales y cuando ya estén preparados para irse o mejor dicho se le acaben las hachas usted lo que hacen es volver y así sucesivamente llevan sus recursos vuelven a entrar caminando una vez que traigan sus hachas y picos para poder sacar el basalte aquí tenemos la primera pieza del mapa parece que va a ser bastante rápido según lo que estoy viendo esperemos que si conseguimos un pescado por fin nos faltaría entonces nueve para lo del entonces en esta zona si se consigue pescado yo creo que estoy consiguiendo más pescado en la parte alta que en la parte baja que los pescados no están escasos y no tengan miedo de que no se hayan perdido sea un dato importante para la señorita ana helena que se verifique más por si acaso consigue a otro tipo de pescadito por ahí aunque me estoy dando cuenta que aquí me salió y puede que esto esté lleno de pescado exactamente hoy se lo que vamos a hacer es farmear lo que se pueda cada vez que venga traten de sacar todos los recursos que puedan gasten esos picos gasten esas hachas si lo pueden reparar reparen las y lo ven que sean los recursos se lo tienen muy escasos pero traten siempre de farmear su sus viajes en su viaje traten de sacar siempre algo porque como los recursos están escasos que aprovechar pues en el caso mío bueno yo voy a aprovechar sí o sí lo que me voy a llevar la compota porque si tengo un poquito de suerte me la lleven esos viajes y como no tengo sé también como también te da comida pues me puede servir que no se saca o sea yo no saco este amarillo porque no estoy fundiendo ojo si estoy fundiendo hierro si tuviese que llame el lignito como el segundo damos cuenta el nombre lignito que es el material con que se funde el hierro y el acero se funde con carbón del grande porque combinado con el mismo así que matarlo se combina hierro cromita mineral de hierro mineral de cromita y creo que lignito tengo entendido o carbón nos damos cuenta que la liebre en esta zona vamos a buscarla aquí que era la sorpresa que le iba a mostrar bueno ustedes ya se han dado cuenta el oso aquí por la cuestión mira esto tiene una cabecita de lobo este que está por aquí tiene igual una cabecita de lobo a matarlo y este que está que arriba igual una cabecita de lobo pero las liebres tienen una cabeza de venado y esto está mal hecho porque eso quiere decir o se le escapó según el datazo de nuestro suscriptor estrella que descubrió eso hay que hay una probabilidad muy grande de que coloquen venado próximamente venado link puede ser venado yo creo que debe ser venado pues debería llevarme las garras cierto ya que agarras se están poniendo como de moda pues coño verdad que si debería llevarme también los los identicos de perro esto agarrar los dienticos pues no me da yo creo que estos son estos son una parte baja la parte caliente no te dan en casa esto lo que te dan es piel la mayoría no sé bueno vamos a buscar a ver si conseguimos otro no te dan carne es un punto importante porque posiblemente pueden colocar nuevos animales y es lo que necesitamos saber si va a haber o no pues ahí está el signo posiblemente quiten los conejos y coloquen esto o incluso el mismo conejo se quede pero le cambien ese signo y coloquen en la zona como la parte de no se llama esto la zona de el pinar que está haciendo una estrella exactamente ahorita me parece genial que el pinar sea así incluso ha ido como cinco veces y las cinco veces ha cambiado no solamente como les digo no solamente esto estará listo no así no pues no sólo tres veces sino hasta 45 s sin rollo yo me quedé así sorprendido porque no me imaginé que iba a ser tan genial incluso puede que sean los mismos mismos los mismos objetivos pero siempre cambia un poquito la se llama esto la vista garrita rita me la garrita gracias no solamente que se cambie la zona sino que de repente aparece por arriba aparece por abajo por la derecha por la izquierda y esos eventos así seguido ayer por ejemplo me salió una manada de lobos en una esquina con un lobo muy grande osea era un lobo bueno sabe que los pequeños son como no no zorritos pende que el grande era era un lobo maestro de su no megalobo de eso y se veía brutal porque era una esquina así como en la estructura era de piedra así una esquina circular y estaba el oso del lobo grande en el medio y el poco lo lo visto así pero habían bastante bien como día ya se ha entró en todo el mapa pero en esa zona bien como 6 y ese agua ya está bien de pica la cosa entonces el chiste en sí es aprovechar ese modelo que están implementando de cambiar la zona en forma constante y colocarlo como como si fuese no les digo algo a nivel global sería genial porque así la gente viajaría más y si no tanto eso que cambiaran el loot de los cofres sería brutal porque eso hace como eso hace como quien dice más interesante el juego pues ya que tengo que meterlo aquí porque es que estoy full ya esto esto no lo voy a conseguir más obviamente el pescado y pues así aprovechar yo aprovecho aprovecho y farmear tipo tranquilo aunque los picos se me han acabado pero que vamos a hacer aquí bastante asalto y ya saben que nos puede servir para eeeh nuestros muros nivel 4 en el 4 nivel 4 nivel 3 piedra nivel 2 en madera tablón de madera y nivel nivel 1 es madera tronco de madera nivel 3 es tronco de roble con piedra bloques de piedra o lo que es de piedra aquí están listo y nivel 3 en nivel 3 bloques de de lutita ay o sea que un poquito más ya tenemos el mapa lo que pasa es que o sea que un poquito más porque así hago otro otro pisito no siempre empiezo por los pisos aunque me falta un coño ese piso porque a mi casa todavía le faltan pisos ese nivel 4 yo quería ponerlos todos nivel 4 dejarlo todo así fino mientras que llega el mármol y pues vamos a ver si conseguimos pescado atrás que sea posible que consigamos algún tipo de pescado aquí quien sabe corro con la suerte ahí viene un bicho aquí hay otro esto ya lo agarramos oh ve que todas las liebres tienen el usamos esto tienen el signo de del venado puede ser un alce usar el los los cuernos de arce o la misma piel mira otro otro bicho de esto que es ah bueno te puedo decir eso está malo una vez que yo lo accione pues no debería salir más mapas no está podrío no hay nada aquí aquí vamos a ver este listo seamos la furia prendida para mañana poder atacar a estos tipos cuando lleguen a casa a ver que es lo que tenias tu? nada pues no hay nada lo que tengo agarrando en si el plántago salen bastante por cierto ah no tengo pico lol en serio a ver a ver a ver aquí voy a tener uno rápido rápido hay que hay uno que hay uno ese de cobre el cobre me sirve ese se acaba rápido vamos 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 que ya nos vamos ya no ya no hay ya ya no hay ya si me sigue saliendo recursos pues lo agarro todo a ver me tiro no hay ya no hay ya no hay a ver aquí hay otro no más no más no más a ver cuánto cuánto se gasta adiós uno por aquí y le viene otro como 10 más digo 3 más para 10 y ahora si nos vamos a ver rompela pues listo perfecto tenemos 50 basaltos más los 20 que tengo en la en el caballo serían 70 y estamos bien ahí tenemos tú 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 10 son 50 tenemos 14 exactamente un piso no aparece el evento de los convoy realmente están cabreados de la cosa porque los matamos y entonces aquí tenemos ahí tenía que haber activado el mapa primero bueno no importa no es necesario así que entramos de una y me quedo con una no vida que se desapareció automáticamente bueno es mentira entonces nos queda este poquito de de lo que es el mosquete que nos puede servir pero a la vez no nos podemos hacer que se rompa recuerden que los recursos están escasos bueno lo podemos dar romper lo que pasa es que el chiste no es eso pues no sé si recuerdan que cada vez que nosotros entramos a esta zona los los guardaespaldas nos atacaban de una a la primera sin necesidad de que nosotros pudiésemos hacer nada pero era el juego como tal que tenía ese problema hace un poquitico que me queda después matar el tipo este ahí hay un bicho me guarda espalda ahí vamos a usar esta mejor me voy entendido matamos uno dos listo que tenía bien que hay una botella no sé si esto sea nuevo pero me hubiese gustado llevármela si la se pudiese agarrar aquí hay otra parece como una especie de trampa mire que hay otra botella aquí hay otra botella no se puede tomar estas eran las botellas que yo había agarrado bueno la botella que yo agarré en la casa de arriba bueno en el campo proscrito de la parte superior y allí era que salía esa botella pues bueno de aquí nos vamos a entregar la misión bueno ya saben este lo que tienen que hacer en sí coño no compré no bueno no importa no importa no importa si no compré ya no puedo ya me voy a devolver para la casa lo que pasa es que el como se llama esto como estoy tratando de bueno todavía puedo todavía puedo todavía puedo porque no porque no vamos a agarrar lo que es el la recompensa como tal y de ahí nos iríamos a comprar no hay rollo no hay rollo porque si lo dije porque lo voy a hacer no importa que me cueste lo que me cueste cosa por ustedes claro lo que pasa es que como cada vez que voy a abrir el video y se va a cerrar pues los tiempos de carga tardan muchísimo parece que se me pasó el dato allí vamos pues se queda demasiado tiempo cargando y no es mentira osea yo trato de que osea de cortar los videos allí pero no me me deja pero es un error del juego bueno vamos a reclamar la recompensa no hay rollo no pasa nada listo son 195 vamos al buzón aquí está lo reclamamos ya está listo aquí nos vamos hasta el vendedor de arriba pues y listo como lo prometido es deuda vamos a dejar aquí entonces este basalto ya saben tenemos entonces 70 no me podía ir sin hacer esto porque es así yo dije que iba a venir y vine hablamos con el comerciante obviamente le quitamos esto y ya está y dos de estas y listo muchachos espero que les haya gustado el video denle like si no se han suscrito comenten compartan ya saben gracias al suscriptor Tarzan Trash que nos dio el dato sobre el signo o mejor dicho el logo de la liebre de conejo así que agradecanselo a él es un gran saludazo pues y hasta luego pues